Miren, replatico este caso. Esta señora, ¿sí? Arrendó una casa. El arrendatario se fue sin pagar. Él llega, ellos llegan y buscan regularizar la situación. Les dicen deben 800 pesos, pero con la multa son 1.300 pesos. Y bueno, pues dicen, yo no los tengo, pero tengo la voluntad de pagarlos. Les hacen ahí un convenio de la colonia Alienzo Charro y ahí les den toda una letanía de, ¿cómo se llama? De preceptos legales en el cual, amigos del auditorio, bueno, pues se queda en esa situación. Resulta pues que cuando van a pagar, les llega el recibo nada más de 200 pesos, más no les llega, fíjense bien, lo que ya habían convenido. Es decir, lo iban a pagar en tres partes. Les llega un mes eso, les llega el segundo mes eso y al tercer mes les llega todo el montón y les llega corte. Y aparte de eso ya el contrato o el convenio se deshace toda vez que esto. Y lo peor de todo es que van y pretenden ver a Eric Rodarte que yo no sé por qué ese tipo sigue ahí en el sistema de agua potable. En verdad no sé por qué sigue ese tipo ahí en el sistema de agua potable. Y como siempre, arrogantes, prepotentes, aquí vas a pagar porque mi chicharrón, la historia no la escucha usted, esta historia. Sí, me desconectaron el agua y quieren que paguemos la cantidad más, aparte, 500 pesos más de la reconexión. Ahora, el problema fue que ustedes hicieron un convenio. ¿Ese convenio en qué consistió? Ese convenio consistió en que teníamos que pagarlo a los dos meses, pero tenía que llegar en el recibo. En el recibo no llega, no llegó, llegó nada más de 199, lo que es el mes. Es decir, ustedes debían X cantidad. Ustedes pidieron dos o tres recibos para poder pagar toda la cantidad. Dieron un abono, me parece que de 800 pesos. Sí, y al siguiente mes llegamos a dar otro abono, pero no lo reciben. ¿Por qué? Porque no venía consignado en el recibo. Sí, porque no venía, más aparte quieren que paguemos toda la cantidad completa. ¿Y ahora por qué? Pues que así es el convenio, nos dice. Pero pues así se ponen, una persona dice una cosa, otra persona dice otra. No se, no se coordinan. ¿Al final llegó con quién? ¿Con Eric Rodarte? Sí, con Eric Rodarte. ¿Cómo la trató? Me dijo que aunque, primero llegué con una secretaria. Y ella me dijo que, Eric, me dijo que aunque entrara con él, de todos modos me iba a decir lo mismo. Tengo que pagar la cantidad, más aparte de la reconexión, que son 500 pesos. Mi pregunta es justo o injusto. Injusto. Porque en la mañana, tengo entendido, fueron a desconectarles, ¿verdad? Sí. Bueno, fueron a revisarles. Sí, fueron a desconectarnos. Y me dijo la señorita que fue a desconectarme, que viniera con el señor, que él nos iba a ayudar. Pero no, no nos ayuda nada. O sea, se portó muy mal. Sí, se portó mal.